Mi nombre es María y tengo 14 años. Vivo en una ciudad diferente. Una ciudad abierta y que cada mañana se expresa desde el corazón. Una ciudad dispuesta a tender su mano con una gran sonrisa. Una ciudad en donde los jóvenes se esfuerzan cada día por conseguir sus propios sueños. Vivo en una ciudad diferente. Vivo en Alcalá de Guadaira, territorio joven.